Las plantas sufren dolor y emociones, como los animales, y por tanto es igual de inmoral comer plantas que comer animales. Si alguna vez habías escuchado este argumento y no has sabido qué responder o si sencillamente quieres saber qué es lo que realmente dice la ciencia al respecto de este tema, tienes que ver este vídeo. Hace unos días el usuario José me dijo lo siguiente, científicamente las plantas responden a estímulos, lo que quiere decir que sienten dolor y tristeza. No porque no sepamos interpretar los estímulos significa que no sientan dolor, también son seres vivos. Y realmente si queremos respetar la vida no hay que comer plantas, animales, ni respirar ni lastimarlos porque mataríamos bacterias y protozoos. Un ser vivo es un ser que nace, se reproduce y muere. Si quieres respetar la vida no comas, no bebas y no respires. Como le respondo a este usuario no sé si realmente esta persona cree lo que dice o si sencillamente es uno de estos trolls que va por ahí argumentando cualquier cosa con tal de llevarte a la contraria. El valor moral de un ser humano no está determinado por su capacidad intelectual, por su capacidad artística, por su fuerza, por su raza o por su visión. Este valor, el valor moral de un ser humano, está determinado por su capacidad de sentir dolor y emociones. Esta capacidad, que es la más importante de todas, la que determina el valor moral de un individuo, es a su vez lo que nos une a los seres humanos con el resto de miembros del reino animal. Es cierto que las plantas responden a estímulos, pero carecen de cerebro y de sistema nervioso central, y no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que las plantas sufran dolor de ningún tipo. Los seres humanos y los animales percibimos dolor a través de las células nerviosas sensoriales. Estos son el mismo tipo de células que transmiten información a nuestros sentidos, permitiéndonos oler, ver, oír, saborear y tocar. Estas células son parte de lo que se llama el sistema nervioso periférico, que incluye todos los nervios del cuerpo, excepto los de la médula espinal y el cerebro. Las células nerviosas periféricas forman una red que transporta mensajes desde la piel, los músculos y los órganos hasta la médula espinal y el cerebro. El cerebro responde enviando mensajes al sitio de dolor que promueven el proceso de curación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las plantas? Pues bien, los biólogos saben que los sistemas neuronales como el nuestro y el de otros animales sirven para procesar información, pero no es la única forma de procesar información. Aunque las plantas no tengan sistemas nerviosos, pueden responder a los estímulos. Por ejemplo, cuando un pulgón ataca a una hoja, esta manda una señal eléctrica que va de hoja en hoja para indicarle a la planta que comienza a protegerse. No obstante, es capital tener en cuenta que responder al daño no significa que la planta sufra dolor. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la producción agrícola en el mundo está destinada a la producción de ganado, y por tanto, incluso si las plantas sufrieran dolor, la mejor forma para reducir el dolor que sufren las plantas sería adoptar una dieta basada en plantas, puesto que de esta forma necesitaríamos consumir muchas menos plantas. La agricultura animal produce más gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte junto. El gas metano del ganado es de 25 a 100 veces más destructivo que el dióxido de carbono emitido por los vehículos. Y por si fuera poco, el consenso a nivel científico es que el cambio climático que estamos viviendo en la actualidad está causado por el ser humano. Los niveles de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono son los más altos de la historia del planeta. Y por otro lado, el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el impacto de la ganadería animal en el medio ambiente demuestra que la demanda de proteína animal es el principal factor del cambio climático y que la única solución para poder revertir esta situación es que el mundo adopte una dieta basada en plantas. Y tras mi comentario, José no se dio por vencido y trató de replicarme diciendo lo siguiente. Sea lo que sea lo que sienten las plantas, si no es dolor, aún así es vida. Y si es así, se podría sacrificar el ganado con técnicas rápidas de muerte y antes del sacrificio no estresarlos, ya que si no lo sabes, una carne de buena calidad es que antes del sacrificio no se estresen. Y si hablas del consumo y del efecto invernadero, ¿qué pasaría si el mundo se volviera vegano? Aumentarían las tierras cultivables para cubrir la demanda poblacional del consumo de plantas y sería el mismo problema. Si hablamos de deforestación, el problema no es la ganadería, el problema somos nosotros y el consumismo y el desperdicio de comida, la sobreprobación y diferentes factores, siendo vegano, no salvarán al mundo. Te felicito por los artículos científicos adjuntados. Yo no busqué los míos por falta de tiempo para fundamentar lo que digo. Aún así, si quieres fundamentar científicamente en tu vídeo, debes analizar realmente las dos perspectivas y que realmente la demanda de alimentos de cualquier tipo y la sobrepoblación es un problema de impacto ambiental negativo. Si uno cambia o no su alimentación no solucionará nada. Realmente es trabajar en sistemas sustentables y sostenibles para aprovechamiento de los recursos naturales. La ganadería y sus emisiones va a depender del sistema, ya que existen técnicas de pastoreo sustentables que evitan deforestar lo mínimo y conservar árboles y pequeñas extensiones para la fauna nativa. Ahí en los artículos no me dices la principal fuente de gases de efecto invernadero, ya que el CO2 no es solo nuestro principal problema. Las plantas obviamente no tienen sistema nervioso, pero porque no tienen sistema nervioso no responden a estímulos. ¿Acaso las plantas no respiran porque no tienen pulmones? El sistema nervioso es una comunicación eléctrica y química celular. Las plantas también tienen una comunicación química y responden a estímulos, que ayuda a protegerlas. Las células cancerígenas, las bacterias y los hongos responden a estímulos. ¿Y el dolor qué es? Una respuesta química a un estímulo, que le dice al cuerpo que está herido o tiene algún efecto en su cuerpo. No porque no puedas comunicarte con una planta, una bacteria o un hongo, no significa que estos organismos no puedan sufrir. ¿Los organismos se estresan? Si le echas mucha agua a una planta, ¿qué le pasa? Si le echas poca agua, ¿qué le pasa? No estoy en contra de consumir vegetales, solo hay que ser conscientes que cada vez que respiras, comes y bebes hay muerte y ahí hay que agradecer por estar vivo y que para que uno viva debe haber muerte. Cada día que vives se tiene que agradecer y amar la naturaleza. Y como lo respondo a José, le agradezco por tratar de replicarme. No obstante, José no ofrece ni un solo argumento en contra de nada de lo que digo. Es más, no hace más que usar falacias y medias verdades y además no entiende prácticamente nada de lo que dice. Y por tanto, le repliqué y le dije lo siguiente. Con este comentario dejaré esta conversación, a no ser que aportes alguna evidencia de rigor que sea interesante y relevante para los temas que estamos tratando. De todo lo que has dicho, solo hay una cosa en la que tienes razón, pero no soporta en absoluto tu tesis, sino que además va en contra de ella. El CO2 no es el gas más contaminante de todos. Aunque no dije esto en mi anterior comentario, pero bueno. Un gran ejemplo de esto es el gas metano, que es de 25 a 100 veces más potente que el CO2. Y el principal emisor de gas metano en el mundo es, con diferencia, la ganadería. Tu posición acerca de las plantas no tiene ningún rigor científico. El consenso a nivel científico es que si bien las plantas responden a estímulos, no tienen la capacidad de sufrir dolor y emociones. Las plantas no tienen receptores de dolor, no tienen cerebro y no tienen sistema nervioso, por lo que no sufren dolor de la misma forma que lo sufrimos los animales. Y lo más importante es que ni tú ni nadie puede aportar ni una sola evidencia que soporte esta posición, porque sencillamente no existe. ¿Quién puede ver estas imágenes y pensar que estas dos situaciones son comparables? ¿Quién puede ver estas imágenes y pensar que el valor moral de una planta es el mismo que el valor moral de un animal? Mientras tú me puedes preguntar ¿qué como? Yo te puedo preguntar ¿a quién te comes? Pero para hacer las cosas más interesantes, pongamos que tienes razón y que las plantas sufren dolor y emociones. Incluso si las plantas sufrieran dolor y emociones como nosotros, te voy a demostrar que lo mejor que podríamos hacer sería adoptar una dieta basada en plantas y no consumir ningún producto animal para reducir al máximo tanto el sufrimiento de las plantas como el sufrimiento de los animales. Actualmente el 71% del terreno agrícola se utiliza para producir alimento para el ganado y sabemos desde hace décadas que los terrenos destinados al cultivo de granos para alimentar a los animales podrían utilizarse para cultivar granos para alimentar a una proporción mucho más alta de seres humanos. El estudio que mencioné anteriormente de la Universidad de Oxford no hace sino confirmar estos datos. Otro estudio de 2013 realizado por la Universidad de Minnesota demostró que dada la combinación actual de uso de los cultivos, el cultivo de alimentos exclusivamente para el consumo humano podría aumentar las calorías alimentarias disponibles hasta un 70%, lo que podría servir para alimentar a 4.000 millones de personas más, una cantidad mayor que la proyección del crecimiento de la población estimada en 2 a 3.000 millones de personas. Es cierto que aplicar pequeños cambios en nuestra designación de cultivos para alimentación animal y los biocombustibles podrían aumentar significativamente la disponibilidad mundial de alimentos y podría ser una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de garantizar la seguridad alimentaria mundial. No obstante, nada se puede comparar al cambio que supondría destinar el 100% del cultivo al consumo humano. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, si destináramos todos los cultivos del planeta para alimentar a los seres humanos necesitaríamos menos cultivos de plantas y no más cultivos de plantas. Por lo que si tuvieras razón que no la tienes y las plantas sufrieran dolor y emociones como los seres humanos y los animales, lo mejor que podríamos hacer para reducir su sufrimiento sería que todo el mundo adoptase una dieta basada en plantas. Además, antes de hablar sobre estos temas debes conocer qué es el veganismo, puesto que como denotas en tus comentarios, desconoces por completo cuál es la ideología y la postura de este movimiento. El veganismo es una filosofía y una forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible y practicable todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, para alimentación, la ropa o cualquier otro propósito, y por extensión promueve el desarrollo y el uso de alternativas sin animales en beneficio de los animales, los seres humanos y el medio ambiente. En términos etéticos, denota la práctica de prescindir de todos los productos derivados total o parcialmente de animales. Por tanto, el veganismo es un movimiento que trata de minimizar al máximo el sufrimiento animal y la explotación animal, siempre que esto sea posible y practicable. Todos los veganos somos conscientes de que nuestra mera existencia tendrá un cierto impacto negativo en el reino animal y nuestro objeto es minimizar al máximo este impacto y evitar así cualquier tipo de sufrimiento y de explotación que sean innecesarios. Por tanto, el veganismo no es una dieta. Por otro lado, es capital recordar que el consenso a nivel científico es que una dieta basada en plantas es saludable para todas las etapas de la vida, incluyendo a las mujeres embarazadas, incluyendo la etapa de lactancia, la infancia, la edad adulta y también para los atletas. Y además, una dieta basada en plantas tiene innumerables beneficios para la salud, incluyendo un menor riesgo de padecer las principales enfermedades crónicas del mundo occidental, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, hipertensión y obesidad. Por tanto, lo mires por donde lo mires, el argumento de que las plantas sufren dolor y emociones, como los seres humanos o los animales, y que por este motivo no deberíamos consumir una dieta basada en plantas, no tiene ningún sentido, puesto que como hemos demostrado en este vídeo, la mejor forma de reducir el sufrimiento de las plantas y de los animales sería que todo el mundo adoptase una dieta basada en plantas, puesto que de esta forma eliminaríamos la explotación de animales utilizados como ganado y al mismo tiempo reduciríamos el cultivo total de plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!